¿Quieres conseguir pagos para Fortnite y juegos mucho más baratos de forma segura? En eva.com chicos, disponible para España y Latinoamérica, link en la descripción Hoy vamos a reaccionar a las notas de mi hermano Si queréis un vídeo reaccionando a mis notas, dadle like, suscribiros y quiero llegar a los 6.000 likes Ya no sé qué hacer, Fortnite no saca nada, mi hermano no quiere grabar vídeos conmigo No, de verdad, no sé qué hacer, no sé qué hacer, de verdad, no tengo ni idea ¡Un momento! Ya sé qué vamos a hacer Oye, Tori, ¿tú no tenías un hermano? ¿Tú tenías un hermano? No, no tengo un hermano ¿Tú tenías un hermano? Sí, 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 sí ¿Tú crees que un gol de ese calibre puede ser mi hermano? Sí, joder que sí, vaya que sí Y si grabamos un vídeo reaccionando a sus notas como hace Plex con su hermana O atacó la suya Tori, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde está? Pues venga, vamos a mirar, por algún sitio debe estar, a ver, tío, no sé, mira, a ver A ver aquí, nada A ver, mira, a ver ahí, en el armario ¿Nada? Tori, tío, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, en el baño, en el baño a lo mejor, espérate, a ver No, tío, no está ¿Dónde está, tío, Vika? A lo mejor aquí, a ver, espérate Vale, no, no, la verdad es que no Tori, la habitación no es muy grande No quedan muchos más sitios donde pueda estar Y yo lo he visto hace un rato por aquí Tío, ¿no será como tu hermano? No sé yo, eh Cuando dos personas son mongoladas Como yo esté ahí, le voy a meter una colleja A ver, a ver, a ver, capaz ¡Hombre! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Es que estaba durmiendo Vale, Jacobo Es la primera vez que sales en el canal Vamos a reaccionar a tus notas Aquí las tengo Bueno, realmente no, ¿vale? O sea, no, no tengo las notas Se están todas en su iPad El futuro, las aplicaciones ¿Cómo se llama la aplicación esa donde tienes las notas? Se mete encima en el periódico Y luego se ve en Manageback En Manageback se llama Bueno, Jacobo Aquí tenemos las notas en el iPad En la aplicación de tus notas Ya no se hace en papel Madre mía, el futuro Estamos aquí también con Victoria Su hermana Tú no sabes tampoco sus notas todavía, ¿verdad? No Vale Es un chico listo Un poquito tonto A ver, un poquito tonto no Mucho tonto Muy tonto Mierda Bueno, empezamos con religión A sacar un sobresaliente Un 9 Obviamente ¿Eres un chico cristiano o algo? Sí, soy un chico cristiano ¿Eres un chico cristiano, no? Soy muy cristiano Vale, vamos a ver Tienes 16 asignaturas Son un montón, tío Madre mía Cultura y práctica digital Sobresaliente Un 10 Jacobo tiene una actitud positiva en clase Ha usado correctamente el material Que se ha utilizado en la asignatura Y ha superado satisfactoriamente Todas las prácticas presentadas Obviamente En verdad no se hace una Pero bueno Siempre me pongo a jugar Cuando el procede Y dice lo que tenemos que hacer Encima va de crack Va de chulo, eh Va de crack ¿Tienes algún número de teléfono Para que te llamen las nenas O algo? No, tío Y no quiero Oh, respuestas duras ahí Duras, duras, duras Bueno, bueno Dos sobresalientes por ahora Cuidado con eso Vamos a pasar a la siguiente Música Tenemos un 9, Jacobo Pero si eres un chico odioso Sobresaliente Madre mía Yo, Jacobo En serio, un 9 Macho, tío Tranquilo, ¿no? Madre mía Tranquilo, chaval Es el mejor de tu casa Tranquilo ¿No? Beethoven Beethoven Jacobo Has trabajado muy bien Demostrando interés Por la asignatura Y comprometiéndote Con las tareas Sigue así Enhorabuena Feliz Navidad Bueno Hemos comprobado Que se da bien la religión Y la música Y el IT Vamos a ver Que tal la plástica Madre mía Otro sobresaliente Chaval Tranquilo Bueno, bueno 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 Jacobo Sobresaliente Bueno Realmente Sb Podría ser subnormal Vale Pero que vas de rapero ¿O qué? Pues ya has sacado un 9 en música Vale Vale Jacobillo A ver que toca ahora Tenemos por aquí Educación física ¿Qué ha pasado aquí? Tengo un espejo Pero tú no eres futbolista No, no, tú no eres jugador de fútbol Es que en el colegio es obligatorio ir a natación Y yo siempre cada vez que voy a natación me pongo malo Y yo la verdad no me entra gana de ir y que mis padres se gasten dinero Por una cosa que es obligatorio en mi colegio Y que en invierno yo no entiendo por qué hay que ir ¿Pero por qué nos cuentas tu vida? ¿Pero por qué nos cuentas tu vida? ¡Pato! Siguientes notas A ver que tenemos por aquí ahora Drama Tienes clase de drama ¿Eres dramático? ¿Tienes clase de drama? No, es que no ¿Desde cuándo hay clase de drama? ¿Qué cojones? No, es que en nuestro colegio normalmente pues hacemos como teatrillo o algo así Teatrero ¿Eres un teatro? ¿Eres un teatrero? ¿Clases de drama? ¿Esto qué es tío? ¿Esto qué es? Pero es que encima otro sobresaliente macho Yo no entiendo tío Durante este trimestre Jacobo ha reconocido y explorado algunos de los diversos papeles en el teatro Además ha mostrado tolerancia y empatía a la hora de desarrollar las ideas propias y de los compañeros Durante el proceso creativo teniendo también en cuenta al público y adaptando las representaciones en consecuencia ¿Eres Shakespeare o qué tío? No Vale, vamos con la siguiente A ver Jacobo Bueno, vaya tochaco No quiero ni leerlo Ciencias sociales Un 9 Tío, pero tú Tío, no tiene gracia, tío No tiene gracia No tiene gracia, de verdad Es que esto habrá probados tío Son sobresalientes tío, macho El empollón Tío, luego jugar Fortnite es más malo que una diarrera Mirad, si este vídeo llega a 8000 likes No, 7500 Si este vídeo llega a 7000 likes ¿Verdad? 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 ¿Qué es que ha sacado? Un 9 Tío, esto tiene menos Menos chicha, menos contenido Pero tío Y menos gracia Va sobrao tío, va sobrao No quiero leer este comentario No, que lo vas a leer tío Vale, y ahora toca matemáticas Matemáticas ¿Bien matemáticas o qué? Sí ¿Sí o qué? Todo sobresaliente En matemáticas Miren, también, ¿no? Sí Vale, a ver qué pone ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un 4 ¿Qué dices? Aquí pone un 4 ¿Has sacado un 4 en matemáticas? ¿En serio? Esto es un 4, ¿eh? ¿Que ha sacado un 4 en matemáticas? ¿Y qué te ha dicho tu madre? Y no me lo has dicho Me has dicho que había sacado todos sobresalientes Te dije que en educación física había sacado un 8 ¿Por qué no iba a pisar? ¿Pero hay matemáticas? ¿Por qué no paras de echarte para acá? Jacobo, tío, me has mentido Iba presumiendo de que ha sacado sobresalientes en todo Desde que hemos venido a Almería Y resulta que ha sacado un 4 en matemáticas ¿En serio, Jacobo, tío? ¿Qué vamos a hacer con el Tori? Hay que hacer algo Un 4 en matemáticas, tío Un 4 en matemáticas Mira que a mí no se me dan bien Pero yo aprobado Un 4 en matemáticas, tío Tío, Jacobo, de verdad Me han mentido ¿Le quitamos el Fortnite o la Play? Le vamos a quitar el Fortnite Le vamos a quitar el Brawl Stars Ahora voy a llamar a la mamá A decirle que ha sacado ¿Tú a la mamá le habías dicho que habías sacado un sobresaliente en matemáticas? ¿Y se lo habías enseñado? Nooo, porque tu madre pensaba que era un sobresaliente Voy a llamar a mamá Vamos a quitarte el Brawl Stars ¿Cómo con 4? Si a mí me sabía que era 9 Encima vas a seguir mintiendo Lo acabamos de comprobar Y encima mientes Otra vez Me salía que ponía un 9 Y todas las navidades no te voy a regalar ni un regalo Ni Jaime tampoco Y te vas a quedar encerrado durmiendo bajo la cama ¿Y sabes lo que vamos a hacer también? Castigarte durante un mes Te has quedado sin fútbol Ya está Jacobo Ya está lo que hay tío Que tampoco es para tanto tío Ya la aprobarás tío La recuperarás o algo Pues nada chicos Hasta aquí este vídeo Hemos descubierto las notas del hermano de mi novia Y ha sido como un final triste Ha acabado mal Pero bueno, ya sabéis Si queréis que subamos o enseñemos las notas de mi novia Un momento Jaime Pero si mi hermano ha sacado un 9 en mates No ¿Jaime tío? No Le hemos quitado del fútbol He llamado a la mamá Y le hemos quitado el Brawl Stars Y tú me has mentido las notas Pero eso es mentir ¿Has sacado un 4? ¿Un 4? Que has sacado un 9 A ver enséñalo eso Eso no es verdad Que si es verdad Lo acabo de ver Ahí pone un 4 chavales Eso es un 4 Y eso es como... Vamos eso es un 4 ¿Qué dices Jaime? Si eso es un 9 tío Te voy a matar en serio Te voy a matar Que no que eso es un 4 hombre Es un 9 Que lo ha visto todo el mundo gangs Ja 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 Jajaja Y Jacobo ven Que ya estoy Que Jaime me ha engañado tío Saco momor en mates Ya le he dicho yo Es pasado tío Ja 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 Oje Un momento ¿Y qué nota se sacade yo? ¡Suscríbete al canal!